Hola y bienvenidos a este Trencas de No More Freaks, es el Trencas número 18, yo soy Banto, y bueno ya teníamos mucho tiempo de no estar platicando, así que se nos acumularon bastantito material, vamos a ir hablando parte por parte de las novedades, algunos temas que se están pegando muy duro, en primera pues con la novedad de que Microsoft va a matar a Nokia, y bueno ya estábamos a la expectativa de que sucedía, porque se estaba atrasando mucho este cierre de la compra de Nokia por parte de Microsoft, pero pues bueno ya el viernes concluye todos los convenios, y ya sería oficial que Nokia, su división de móviles, pasa a ser de Microsoft, pero lo que es noticia es que Microsoft va a cambiar el nombre de la compañía, así que como nombre, ya que en todo lo que demás respecta sigue quedando igual, pero como nombre va a desaparecer Nokia, y bueno Microsoft va a llamarle Microsoft Mobility, bueno más bien es Microsoft Móvil, es el nombre con el que se le va a conocer ahora a la distribución de móviles, es de esperar que vaya a haber algunos cambios con respecto a esta incorporación, en primera no creo que haya modificaciones en la forma de ir trabajando, al menos hasta que termine el año, pero una vez que los procesos vayan siendo asimilados es muy probable que veamos cambios cambios en los nombres de dispositivos, a lo mejor puede que desaparezcan las gamas Lumia y den paso a nombres que Microsoft vaya a comenzar a ponerle a sus dispositivos, y por qué no también la forma en que estarían trabajando con respecto al hardware, y pues digo es algo triste, es algo triste que una marca, un icono que por mucho tiempo se mantuvo como líder de comunicaciones, desaparezca así porque Microsoft lo decide y porque cree que es una mejor forma de hacer un impacto en el mercado y tener una mejor imagen de marketing, porque al final de cuentas es eso, una imagen de marketing sustituye ese nombre, a mi en lo personal me da hasta la sensación de que esto es una forma de deshacer, por eso digo, lo pongo así, matar la compañía, porque realmente no necesitas hacerlo, bueno, si adquieres una compañía para aprender de sus procesos, crecer en recursos, pues de perdido dejarle su integridad, al menos en el nombre, que siga llevando una bandera de lo que fue y de lo que te aportó en algún momento, la verdad pues no va a ser así, el ejemplo más comparativo, voy a hablar de lo que Google hizo con Motorola, Google trató de mantener esa imagen de Motorola por todo el tiempo que la tuvo, en ese peldaño como compañía que tenía un icono y lo sigue siendo en lo que es la fabricación de celulares, en general de dispositivos móviles, pues bueno, ahora con la compra que hizo Lenovo, por hablar de comparativas, el nombre se mantiene, sigue siendo Nokia, para el usuario final eso representa mucho, porque nosotros los que somos muy geeks, pues si nos metemos a ver estos temas de las compras de las compañías, pero el usuario común lo que va a venir viendo es, pues si me voy a comprar un Nokia, porque yo sé que los Nokia son celulares que son muy resistentes, que muy confiables y demás cualidades que sabemos que tienen estos dispositivos Nokia, pero ahora, pero ahora ya el usuario no se va a poder identificar con eso, ahora va a identificarse con la marca de Microsoft Mobile, no sé hasta qué punto le pueda funcionar a Microsoft al perder esa fuerza, ese arrastre que ya tenía de usuarios, por parte de la compañía con el nombre de Nokia, pero bueno, eso solo el tiempo lo diré, pasando a otra noticia, porque les digo, son varias, pues tenemos también hablando de la otra compañía que estábamos poniendo el ejemplo, tenemos que Motorola anuncia su moto E, y bueno, si pensaron que Motorola ya había terminado de la mano de Google, como les comentaba yo en el podcast donde hablábamos de los dispositivos de Android Wear, que pues Motorola va a sacar el Moto 360, un reloj, hablábamos de que todos estos productos que pueden ir saliendo, no son ya parte de la compra con Lenovo, sino que son dispositivos que fueron creciendo, naciendo y incubándose, y al final de cuentas, son parte de la compañía cuando fue de Google, y bueno, recordemos, hagamos un pequeño recordatorio de dónde vienen estos dispositivos, esta gama, o por decirlo así, esta marca, quisiera manejarlo así, marca como Motorola a Google Company, que fue el icono que le dio cuando comenzó a trabajar con el Moto X, el Moto X fue un celular revolucionario en algunos aspectos, por cuestiones de hardware, incorporando procesadores de escucha, cuando la pantalla está apagada, y por un alto rendimiento en cuanto a la batería, aún contando con un procesador doble núcleo, cuando ya la novedad era traer cuatro núcleos, después de esto, saca Motorola el Moto G, con lo que el éxito del Moto G opaca a la salida del Moto X, porque es un rompemercados, el Moto G vino a hacer lo que no había podido con toda la gama de los droids de Motorola, haciendo que fuera un dispositivo lo suficientemente barato, lo suficientemente atractivo en características, para que pudiera entrar al mercado, como lo repito, a un bajo coste, la verdad, mi respeto es para Google, porque logró hacer lo que muchas compañías buscaban, dar un celular al mercado, con características de gama media alta, a un precio de gama media baja, entonces era un dispositivo que para muchos se les hizo el ideal para tenerlo, la prueba es de que, bueno, yo lo llegué a utilizar, se lo compré a mi novia, lo tiene disfrutando, la versión de 16 gigas, y no le pide nada a ningún otro celular del mercado, la verdad, para las necesidades de un usuario estándar, y me atrevo a decir, a un usuario un poquito más allá de lo estándar, no le pide nada, con una muy buena cámara, con un procesador de cuatro núcleos, una memoria RAM suficiente, y lo importante, un sistema operativo, que viene siendo un Google Experience, a lo que le llamamos de sin capas personalizadas, o sea, viene siendo un pure Android, y pues bueno, eso le gana mucha habilidad para, para con tan pocos recursos, hacer maravillas, ahora Google nos sorprende, bueno, ya no hablemos de Google, ahora, Lenovo nos sorprende con un trabajo que venía desarrollando Google, y que ahora lo va a estar, pues, presentando, próximamente al mercado, el llamado Moto E, E de entretenimiento, por decirlo así, o de económico, porque le quedaría más la E de económico, el Moto E es un celular que, tentativamente, es un celular con muy pocas características, poco procesador, va a ser creo que de doble núcleo, a diferencia del quad core que tenía el Moto G, no va a traer muchas características del Moto X, no viene con esa estructura de procesadores, viene con, creo que viene siendo un giga de memoria RAM, las características de memoria interna, no estoy muy seguro, yo posiblemente piense que traiga unos 8 gigas de memoria interna, que realmente ya a muchos se les ha hecho muy poco, pero parece ser que va a incluir características como expansión de memoria, entonces eso ya le da un agregado que suena atractivo, no va a contar con 4G, va a venir como se vendió el Moto G en su tiempo, el Moto E va a venir con 3G solamente, y también una pantalla que esperemos va a mantenerse como el Moto G, una resolución 720, para resolución de pantalla, no cuenta, al parecer según las filtraciones, no cuenta con cámara frontal, y la cámara trasera, me parece ser que es de 5 megapíxeles, hemos visto que Motorola ha revolucionado con, este, el trabajo que ha estado haciendo, respecto a software, hace unas semanas, si nos quedan unos días, se liberó la cámara en la Play Store, la cámara de Motorola, exclusiva para dispositivos con KitKat, que hacía milagros, era una cámara que, este, le saca mucho, mucho provecho al celular, yo pienso que este va a ser la misma, la misma mecánica con el Moto E, y bueno, de entrada esperamos cuenta con, este sistema partido KitKat, y al estilo que lo ha sido con el Moto X y el Moto G, va a venir como Pure Android, y pues bueno, no resta más que esperar, esperar la salida, de ese dispositivo, que posiblemente, este, venga a ser, este, predecesor, como lo fue Moto G de Moto X, de una versión renovada del Moto G, que va a contar con, este, tengo entendido que ahora si va a venir con 4G, un lanzamiento que inclusive, creo que va a tener exclusiva, del CEL, pero bueno, ya en su momento, veamos bien, vamos a ver, que otra noticia tengo por ahí, Nike, Nike está, también haciendo ruido, ya se hablaba de un despido masivo, que la compañía de Nike, conservante, iba a hacer con, este, con sus empleados, la cuestión del, del proyecto, este, de dispositivos, de, 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 relojes, de tipo pulsera, como populares, por parte de Nike, este tipo de dispositivos, pues, tuvo, tuvo mucho, mucha venta, pero, hay que ser sinceros, desde la llegada de, este, dispositivos de, de, Samsung, dispositivos de, de, los Gear, de, los Narwhats, este, y también, los dispositivos de Sony, pues, ya no, no, este, había, este, pues, mucho mercado, eh, mucha área de oportunidad, eh, este despido masivo, eh, suena que, era necesario, para lo que ahora viene, Nike, ha anunciado, eh, que va a ser, mancuerna con, con, Apple, y bueno, no es de extrañarse, Apple tendría, Apple tendría que estar buscando, eh, como hacerle competencia, a, a estos, este, a estos mercados emergentes, de, de dispositivos, de, 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 de tecnología, eh, vestible, así le llamaron, este, a, a estas pulseras celulares, y pues bueno, con un, relativo éxito, de, las pulseras, de los relojes que traía, este, eh, los iOS, los, este, iPhone, bueno, ahora viene a, a hacerle frente, con esta, esta sociedad, que va a ser con, con, Nike, veremos, vamos a ver qué, vamos a darle la oportunidad, a ver cómo se maneja el mercado, y qué es lo que nos, nos pretende mostrar, eh, estas dos compañías, eh, el, el iWatch, que, era, el celular que manejaba, el celular, el, el reloj que manejaba, este, Apple, ahora va a estar, este, eh, pues, va a cambiar con, con, este, con estas nuevas incorporaciones, que puede estar, haciendo, eh, Nike, y pues bueno, eh, hay más temas, este, hay más temas en el tintero, eh, en la oportunidad, y bueno, bueno, hay, hay un tema, eh, muy trascendente, que este, lo voy a mencionar, pero lo vamos a dejar, para, este, para más adelante, porque, quiero, quiero hacer, este, un tren, que es específico, de, de este tema, y si puedo tener, la participación, la participación, de invitados, sería mucho mejor, eh, la ley telecom, ahorita en México, eh, está haciendo mucho ruido, eh, la ley de, de telecomunicaciones, eh, propuesta por, nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, a, a, a las cámaras, y que, está siendo analizada, y, eh, puesta, a debate, eh, por, por parte de, de, de los políticos, y, bueno, por qué el revuelo, por qué, todo este movimiento, bueno, para los que, eh, nos puedan estar oyendo, eh, fuera del país, eh, eh, muchas cosas son rumores, muchas cosas estamos mal informados, lo que, lo que yo al menos sé, o la perspectiva que yo tengo, es, son, eh, dos situaciones, la primera, eh, quiero, quiero manejarlo como, eh, exageramiento, pánico, desinformación, eh, mucha gente está pensando que con esta ley, eh, nos van a cortar muchos accesos, nos van a estar restringiendo muchas cosas, nos van al usuario común, nos va a estar afectando de sobremanera, este tipo de, 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 de implementaciones a la ley, porque nos podrían estar cortando nuestros, eh, nuestros accesos, nuestras descargas, nuestra información, nuestra comunicación con nuestros amigos, podría estar siendo afectada, pero, eh, hay que ser realistas, eh, yo pienso que estas leyes, y no estoy, eh, siendo global, estoy hablando de, de ciertas, ciertos puntos a la reforma, están bien encaminados para, ayudar a todo, este, eh, crimen organizado, a ayudar a combatir todo el crimen organizado, eh, ya que, eh, no hay, no hay mecanismos, no hay herramientas para, para poder, hacerle frente, eh, a veces muchas, eh, a veces las, las, eh, las mismas leyes, eh, les ponen, les ponen, les ponen trabas a, a los, a las, este, eh, a las dependencias, para hacer su, su trabajo, y pues, la ley es así, este, muchas veces beneficia a unos, perjudica a otros, eh, yo pienso que es importante saber, si alguien que está haciendo, eh, un acto ilícito, eh, podemos estar en la tranquilidad, de que, puede ser rastreado, puede ser identificado, puede ser procesado, eh, de forma que nos sentamos nosotros tranquilos, así, así que yo creo que, el que, me puedan estar prohibiendo, o me puedan estar, eh, bloqueando, el que yo pueda mandarle un mensaje a mi amigo, quejándome de algo en específico, diciéndole, que ya descargué tal lo cual, este, hecho, no creo realmente que eso suceda, la verdad, México no tiene la infraestructura, y le sería muy caro, eh, rentar la infraestructura, externa, por decir algo, de la NSA de Estados Unidos, para llevar a cabo, todos esos procesos, individuales, así que, por ese lado, no creo, que sea, la forma en la que nos pueda estar afectando, al contrario, nos puede estar beneficiando, pero, bueno, también es cierto, que hay otros puntos de la reforma, que parece, que si, están siendo más caos, que beneficio, y bueno, yo lo que he estado leyendo, por lo mismo, quiero hacer otro, otro tren, que esa parte, para profundizar más en el tema, es que, eh, la gente cree, o se queja, que puede llegar a hacerse, eh, eh, áreas de silencio, hablamos de, de, gente, o grupos de inconformidad, que, quieren estarse manifestando, a raíz de algún tema en particular, eh, de gobierno, bueno, al parecer, la ley, este, contempla algunas, este, algunos aspectos, en donde, podría libremente, la ley bloquear, toda transmisión, vía internet, eh, de, de, de alguna zona en específico, por poner un ejemplo, si a nosotros, no nos parece, que, el gobierno, esté, proponiendo estas leyes, si estuvieran estas leyes, en curso, podríamos vernos afectados, en, en nuestra, en libre expresión, al, estar publicando abiertamente, y repito, abiertamente, en redes sociales, eh, nuestro descontento, podrían ser, ver censurados, nuestros comentarios, por decir, en Twitter, en Facebook, eh, no así, un comentario personal, que podamos estar haciendo, a nuestros amigos, así también, por ejemplo, este mismo, trend, casi que yo estoy transmitiendo, podría haberse censurado, por estar yo, platicando, hablando de ello, eh, lo que muchos creen, eh, y manejan, es, este, el, el, el aspecto de, una manifestación, en donde, en esa área en específico, que pudieran estar, tuiteando, todos los participantes, puede haberse, eh, bloqueada, por así decirlo, por, por entes gubernamentales, y, podamos estar, eh, incomunicados de ellos, sin saber realmente, lo que pueda estar pasando ahí, eh, a lo mejor, podría darse el caso, de que, les den margen, a, a algunos grupos, eh, eh, policíacos, a exceder su autoridad, y hacer, este, abuso de la ley, eh, y nosotros, no podríamos estar enterados, no habría forma, de que, eh, a lo mejor, en algunos casos, eh, la comunicación nos llegara, y podamos estar enterándonos, de las cosas, es cierto, que este universo, ya existía, eh, en tiempos antiguos, de nuestra, eh, república, mexicana, de nuestra historia, apagando, pero, eh, era porque, pues, lo mismo, no había comunicación, la verdad, es de que, pues, el internet, rebasó a las leyes, rebasó a los gobiernos, se revolucionó, y evolucionó demasiado pronto, y ahora están viendo las consecuencias, de, de, de un, digamos, para el gobierno, perder el control, de la información, eh, nosotros lo estamos viendo como, eh, libre opinión, eh, pero bueno, eh, ya estaremos viendo como se comporta esto, por lo pronto, eh, eh, los, eh, las cámaras, ahorita si me dan oportunidad, les digo, eh, viene bien la información, de lo que estuvo pasando el día de hoy, este, eh, se, se estuvieron reuniendo, este, y, bueno, fue la cámara de senadores, eh, estuvo, eh, teniendo la discusión, alrededor de las, de las tres de la tarde, aproximadamente, hasta las, cuatro, cuatro y media, que, este, comenzó a haber mucho movimiento, eh, mucha inconformidad, por parte de, de los diferentes, este, fracciones de partidos, eh, y, bueno, hicieron una, un receso, por ahí, alrededor de las cinco, y, posteriormente, lo reanudaron, a eso, de las cinco y media, seis, pero ya fue a puerta cerrada, en donde, bueno, ya no, ya no tuve oportunidad, de ver, actualizarme en la noticia, este, qué, qué, a qué, a qué se llegó, y con qué terminamos el día de hoy, eh, lo único que sí puedo comentarles, es de que, eh, grupos de manifestantes, estaban, eh, convocando a reuniones, en el Zócalo, en lo que viene siendo, eh, el Distrito Federal, capital de nuestro país, eh, y también, en Guadalajara, en, en Guadalajara, algunos grupos estaban citando, alrededor de las seis, seis y media, igual en el DF, a, a, a manifestarse, hacer una marcha, como ya es costumbre, de los grupos que se manifiestan, en, en el DF, eh, pues, ma, eh, vaya, la palabra manifestándose en conformidad, a toda esta situación, pues bueno, ya veremos en qué queda, me gustaría, más adelante, como les vuelvo a repetir, hacer este tema más extenso, contar con la participación, de gente que, que, al igual que yo, somos usuarios, somos, eh, no somos expertos, ni, ni, ni manejamos, eh, eh, por parte de nuestro oficio, con, con respecto a, a estos temas, pero, pero a todos nos afectan, y, y ya vemos gente que, que, que por, por curiosidad nos estamos informando, eh, me gustaría, contar con la presencia, a lo mejor de, 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 de Marco, eh, contar con la presencia de, de Lex, que, que son dos compañeros que, que están muy, muy al tanto de este tipo de, de informaciones y de, y de, de material, este, y bueno, ya les estaría haciendo saber, eh, si, si se realiza este, este, este trendcast. Por lo pronto, bueno, doy por concluido este trendcast, me faltó, este, eh, extenderme con, con otros temas, pero, creo que, que ya, ya, este, me pasé del, del tiempo que, que normalmente quiero manejar. Eh, los contactos ya saben, estamos en las redes sociales, como, eh, en Twitter, como Axel Osword, de No More Freaks, en Facebook, eh, también para aquellos que me contactan, este, por, eh, Google Plus, eh, ya saben, me pueden encontrar ahí, así también, en iVoox, y, en, eh, Spreaker, las ligas se las estoy dejando ahí. Eh, muchas gracias por, por estarnos, este, escuchando, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!